Dios Todopoderoso, en humildad elevo mi corazón a ti, agradeciendo por tu insondable bondad. Eres la luz que disipa mis sombras, la fuerza que sostiene mis pasos. En tu divinidad encuentro consuelo, inspiración y propósito. Gracias Señor por ser la esencia eterna que da significado a mi existencia. En cada latido de mi ser, reconozco tu mano divina guiándome con amor. Eres el arquitecto de mis días, el consolador en mis penas. Que mi gratitud sea un eco de tu grandeza. Dios misericordioso, pues en tu divinidad hallamos la paz que trasciende toda comprensión. A ti sea la gloria Señor por siempre. En este instante de reflexión, doy gracias por tu gracia, que fluye como un río inagotable. Tu divinidad resplandece en cada aspecto de mi vida, desde el amanecer hasta el anochecer. Que mi corazón sea un altar donde reverencie tu majestad, Dios eterno. Pues en ti hallamos el amor que nunca desfallece. Bendito seas Señor, fuente de vida y eternidad.